Hola, muy buenas tardes. Soy Robert Mangum Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Estoy aquí en un ático justo muy cerca del retiro, que acabo de enseñarlo a unos clientes y os doy un pequeño teaser de dicho ático. Hola Lázaro, buenas tardes. Os lo enseño un poquillo, un pequeño teaser, porque aún no lo he ni sacado al mercado, con lo cual pues un pequeño teaser para sacaros los dientes. Os lo enseño, a ver. Tiene una obra brutal, unas calidades de terminación tremendas. Tiene dos terrazas casi, están unidas. Tiene una parte tipo comedor y otro salón. Y unas vistas bastante despejadas. Mucho cielo. Como dije, no he sacado el piso del mercado aún, pero lo acabo de enseñar a unos clientes. Y bueno, aprovecho que estoy aquí para mostraroslo un poquillo. Son dos dormitorios, dos baños. Y ojo, una obra brutal. Unas calidades muy excepcionales. Los suelos son de madera maciza, de Bali. Unos radiadores súper bonitos. Este es el baño secundario del dormitorio 2. Pero muy especial. Y eso es. Ojo, hay otro dormitorio. Todo con su ventana. Tiene muchísima luz. Y bueno, ahí lo tenéis. Un abrazo. Que tengáis buena tarde. Soy Robert Mangum Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Chao, chao.